Hola y que tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes, el tiempo en el Caribe, como cada día aquí en mi puesto de trabajo, hablarles acerca de la temporada ciclónica y también del pronóstico en nuestro mar Caribe. Por cierto, la temporada ciclónica, como les he comentado en los últimos días, sigue siendo activa aún a finales de este mes de septiembre, el mes más activo de una temporada ciclónica del Atlántico y tenemos al huracán San y tenemos a dos prospectos, o sea, dos sistemas tropicales, dos zonas tropicales en el Atlántico que pudieran convertirse en ciclón tropical. Dentro de un instante, vuelvo con ustedes. Y sí, efectivamente, hablemos primero del huracán Sam. Sam es un huracán de gran intensidad, categoría 4, y debe mantener el estatus de gran intensidad, o sea, categoría 4 o 3, durante los próximos días de esta semana. Está avanzando hacia el noroeste, un poco lento, a 15 kilómetros por hora. Este miércoles cruzará en su punto más cercano por el nordeste de las Antillas Menores, pero digo el punto más cercano, pero lejano. En realidad va a pasar distante de las Antillas Menores, siguiendo el curso del anticiclón del Atlántico, de la periferia del anticiclón del Atlántico. Por eso es que ahora el movimiento es al noroeste, todavía será el noroeste este miércoles. El jueves ya torciendo un poco más hacia el norte, el viernes hacia el norte y después del viernes hacia el nordeste, siguiendo la periferia del anticiclón del Atlántico. Pero bueno, ya Sam es historia, es un huracán interesante por su fortaleza, muy pequeño por cierto, pero afortunadamente no ha afectado al Caribe, ni va a afectar a tierra alguna porque se piensa que pase al este y distante de las Islas Bermudas, que es lo único que tiene en su camino. Bueno, hablemos entonces de las ondas tropicales en el Atlántico. Hay dos, una en la parte central del Atlántico, otra en la parte más oriental del Atlántico tropical. Se mueven al oeste y tienen posibilidad de convertirse en un periodo de 48 o 72 horas en ciclones tropicales, o sea, en depresiones tropicales o tormentas tropicales. Posiblemente la que está más al este tenga ligeramente más perspectiva de convertirse en ciclón tropical, aunque la de alante también tiene una alta probabilidad de poder serlo. Pero fíjense ustedes que aunque se mueven al oeste, todo parece indicar, y lo confirman los últimos modelos de pronósticos de hoy, que va a tener una trayectoria primero al oeste, después al oeste-noroeste, siguiendo la periferia del anticiclón del Atlántico, más o menos siguiendo la trayectoria que ha tenido el huracán Sam. Es decir, primero al oeste, oeste-noroeste, después al noroeste y por ahí hacia el norte del Atlántico. Eso quiere decir que pudiéramos tener la gran suerte en nuestro mar Caribe de estar libres de esos ciclones tropicales que se puedan formar. Precisamente debido a la configuración que tiene en este momento el anticiclón del Atlántico, que repito, es una suerte para nosotros en el Caribe. Bueno, de todas maneras vamos a continuar observando en los próximos días a estas dos ondas tropicales y ver qué desarrollo tienen, qué evolución tienen y la trayectoria que va a tener. Pero bueno, las noticias por hoy son halagüeñas. Y ahora pues nos vamos al pronóstico del tiempo para este miércoles 29 en nuestro mar Caribe. Y aquí en estos modelos animados podemos ver las áreas de lluvia pronosticadas para este miércoles 29 en el mar Caribe. Aquí que podemos observar la mayor cantidad de lluvia puede ocurrir desde el sur de Nicaragua hasta Panamá y fundamentalmente en Costa Rica. Ahí pueden ser algunos chubascos y tormentas eléctricas fuertes, sobre todo en la tarde. Pero además habrá algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, sobre todo en Cuba y también en la República Dominicana, en Haití, Puerto Rico y la parte más al norte de las Antillas Menores. Las temperaturas van a seguir elevadas como hasta ahora. Va a haber pocos cambios en las temperaturas. En Cuba, valores de 28, 29 en algunas zonas costeras, hasta 31, 33 y puede llegar hasta 34, que es un punto del interior de la parte oriental. En la República Dominicana, Haití, valores máximos de 29 a 30 grados Celsius, 31 en San Juan, Puerto Rico y 29 grados en Caimán Grande, en Keystone, Jamaica, en las Islas Turcas, 27 a 28 en las Bahamas. Centroamérica seguirá teniendo valores de 28, 27 grados, por ejemplo, en Costa Rica y en Panamá por los nublados y las lluvias, pero en el resto de 28, 29 hasta 31 grados Celsius, llegando a 35 grados en Mérida, en la península de Yucatán. Y en el Caribe Oriental, valores de la temperatura de 28 a 31 grados Celsius, 31 grados en Guadalupe, 31 en Puerto España, Trinidad, 32 en la isla de Margarita, en Venezuela. En cuanto a la sensación térmica, observen que los lugares con una sensación térmica muy calurosa son menos que en los días anteriores. Se va a mantener Yucatán, norte de Belice, norte de Guatemala y también una buena parte del norte de Venezuela. Pero en Cuba, fíjense que hay una pequeña zona solamente en la parte oriental del país y en el resto del Caribe está el mapa de color amarillo. Quiere decir que será una sensación térmica algo calurosa solamente. Calor, pero no tanto como hace unos días. El viento sigue estando débil, con valores inferiores a 25 kilómetros por hora. Y observen ustedes que las marejadas se incrementan en las Antillas Menores, como habíamos dicho ayer. ¿Por qué razón? Por la influencia lejana del huracán Sam. Sam, huracán de gran intensidad, está generando olas que llegan como Mar de Leva, trenes de Mar de Leva a la parte norte y central de las Antillas Menores, dando marejadas de 1.5 a 2 metros de altura en las olas. Y para este miércoles, pues puede incrementarse un poco más. Incluso el jueves también podría incrementarse un poco más estas marejadas. Es la única afectación, una afectación muy lejana de lo que es el huracán Sam. Bueno, en el resto de la parte más oriental del Caribe, es decir, Puerto Rico y las Vírgenes y la parte sur de las Antillas Menores, un metro de altura de olas. En el resto del Caribe Oriental, las Bahamas, ambas costas dominicanas y la parte sur del Mar Caribe Occidental, habrá olas entre 0.5 y un metro de altura de olas. Y un metro también en la costa norte de Yucatán y la costa norte de la provincia cubana de Pinal del Río. Pero para el resto, habrá olas de 0.5 metros de altura o menos. Quiere decir, mar tranquila. Tenemos dos mis amigos que hasta aquí el tiempo en el Caribe por hoy. Por supuesto, seguiremos observando el Atlántico Tropical, estas dos ondas tropicales que ahora avanzan hacia el oeste. Vamos a seguir su trayectoria, su evolución. Y por supuesto, las condiciones del tiempo en nuestro mar Caribe. Así que hasta mañana y pasen con ustedes un día muy feliz.